Y dice más o menos así como Maizoro Que lo encontré en la cantina Era borracho, muy triste Tenía en la cara el dolor De luz que causa una espina Clavada en el corazón Se le notaba el pesar Dio lo mismo y pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba fingido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra Esas canciones que llegan Que te dan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percaten en su ropa Era igualita la mía Baila con vos, César Con placentos No temas de verso Sólo te falzó Y la gente lo escuchaba 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 Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me encanté que su ropa era igualita a la mía Y al verlo yo picamente Y que también me veía Pero todo era un reflejo Que el borracho del espejo Su imagen era la mía Ahí quedamos con la hacienda Esa canción de las viejitas pero bonitas Se llama mi amigo el borracho Claro que sí, compa César Ahí quedamos con la hacienda Seguimos avanzando